Bueno, elegantes caballeros, vestidos de rojo, y ella también es una belleza absoluta. Pero para nosotros, para nosotros que la conocimos chiquitita, es como la sobrina. Siempre queríamos que le fuera bien, llorábamos con ella cuando le decían que no le había ido bien en su canto. Pero fue a Italia y trajo un trofeo, se colgó de rojo fama contra fama, y a pesar de lo dificultoso que fue estar en ese programa, logró consagrarse desde muy pequeña. Hoy día ha crecido, hoy día es una belleza, hoy día es una gran dama y representativa absoluta de la mujer chilena. Hoy viene a cantarle a México y viene a cantarle a Chile, hoy viene a cantarle a los 106 años de la comuna del Tabo. Señoras y señores, en forma exclusiva y por primera vez en la comuna del Tabo, para ustedes, María José Quintanilla. Muy buenas tardes, chiquillas, chiquillos. ¡Capi Pante! Me llaman la bandolera y siempre me acusarán de ser una traicionera que no se quiere entregar. Me llaman la bandolera y siempre me acusarán de ser una traicionera que no se quiere entregar en mano de esos bendidos que siempre prometerán. Y así te casas conmigo, la luna te voy a dar. Yo no creo esas promesas que nadie me va a engañar. La vida se ha encargado de mostrarme la verdad. Me dice la bandolera, pero eso me da igual. Yo prefiero ser soltera que estar mal acompañar. Desde que me abandonaste, mi vida no ha sido igual. Coqueteo con quien quiera y así me voy a vengar. ¡Y las palabras arriba! Coqueteo con quien quiera y siempre me acusarán de ser una traicionera que no se quiere entregar. Cuando canto mi canción, yo les robo el corazón. Me miran engatusados y para mí es diversión. Hoy ya no puedo confiar, más nadie me va a engañar. Y justos por pecadores toditos van a pagar. Me dice la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera, que estar mal acompañada Desde que me abandonaste mi vida, no ha sido igual Lo que creo con quien quiera, que así me voy a vengar Me dice la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera, que estar mal acompañada Desde que me abandonaste mi vida, no ha sido igual Lo que creo con quien quiera, que así me voy a vengar Póngale, 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 póngale Baby, nada, retene el bra Y seré una bandolera hasta que me muera Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento sol ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Mientras yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito se llevó a mi pobre madre Porque una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloró Pero es inútil porque ya las lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como una madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloró Pero es inútil porque ya las lloró tarde ¡Caisa! ¡Un, dos, tres! ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! Sí, sureñece, el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que nos realiza Por más que talles y talles Soy merca como ninguna ¿A dónde vas que no te ayeres? En tu casa no me quieres ¿Por qué te vivo cantando? Me dices que soy mariachi Y que no tengo pa' tu andar Comprarte el traje de pieza El tiempo te estoy quitando Yo soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así, así y así soy Si no me quieres Pues ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por tu hija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Te corre y dile a tus padres A ver que no amas por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esta potranca fina Que avanzarás cuando quieras Tú y yo no tendremos prisa Tú y yo no tendremos prisa Ay, nos quieran Cuando quieras Yo soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así, así y así y así soy Si no me quieres Pues ni modo Yo soy monedita de oro Yo soy monedita de oro Como quita el entero Se va Muy buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Cómo está el ambiente? Partamos al tiro y es que en esta parte tienen que decir que está caliente ¿Cómo está el ambiente? Yo también Hace rato ¿Hace años? No, tampoco así No, pero es que uno se enamora de repente ¿Y cómo le pagan a una mujer? Mal ¿Cuántas de nosotras han conocido a malos hombres? Voy dejando la manzaca al tiro Pero justamente esos hombres malos no vinieron hoy Aquí hay puros hombres buenos Como esto ¿Habían visto rosas más ricas que estas? Dan ganas de sojarla Quien fuera jardinero Pero un anda trabajando no puede Aunque tengo una gana de regar la flor O sea, no Eso es lo que ustedes hacen conmigo Me revolucionan Perdón, señor alcalde En media hora más soy peor Así que Tengo permiso, ¿cierto? Ya, gracias No sabe con la chichita que está curando Pero bueno Hay hombres malos Y hay un hombre en particular Que me hizo daño Mucho daño Dañó mi corazoncito Sí Yo le entregué mi corazón Otras cosas también Pero no importa el corazón Me lo dañó Te lo juro Pero saben que Todo se paga en esta vida Todo se paga Y a ese hombre le quiero decir Que nunca se te puede ocurrir Cambiar filete Por charqui perrito No vuelvo a entregar mi corazón No vuelvo No vuelvo a ser sincera en el amor No, ya no puedo Porque un beso traicionero me dejó Al borde de un abismo de dolor Luchar por un amor Yo pienso que es perder el tiempo Ya no quiero más De mi noble corazón Se ha quebrado en mil pedazos Ya no quiero ser con esta soledad Ni enredada en los fracasos Ya pasé al amor Y me pagó De la peor manera Ay, ya no quiero amar No busco a quien querer Ni quien me quiera Ahí te vas con papete No vuelvo a entregar mi corazón Ya no vuelvo Cansada me dejaron los amores Traicioneros No se curan las heridas en el alma Si a cambio de arco no te da nada Yo le di mi corazón Pero él a mí me dio la espalda Ya no queda más Ya no queda más De mi noble corazón Se ha quebrado en mil pedazos Ya no quiero estar con esta soledad Y enredada en mil pedazos Ya pasé al amor Y me pagó De la peor manera Ay, ya no quiero amar No busco a quien querer Ni quien me quiera Ya pasé al amor Y me pagó Y me pagó De la peor manera Ay, ya no quiero amar No busco a quien querer Ni quien me quiera Debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Yo me iré a algún bar Si no me escapo de ella Va a acabar Con esta fuerza Con esta fuerza De voluntad Y me va a dejar Toda el alma enferma Y es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche Sea mi noche ideal Quiero sentirme viva Una vez más Este caso en realidad Es debido a muerte Necesito un buen amor Urgentemente Ay, quítame esta soledad Y las palmas Arriba, 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 arriba Que nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy Sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te mantuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Me dejaste por una vieja Que es muy rica Vieja y fea Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Noche tras noche Y ahora soy yo Y ahora soy yo Que vive feliz Más fe Más compasión De mi tute Mira mi soledad ¡Como! Que no me sienta nada bien No me sienta nada bien No me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a volver ¡Vamos juntos, vamos! ¡Y las palmas arriba! 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 ¡Aplausos! Espéreme. Ya. Esta canción es la primera vez que yo fui a representar a Chile fuera, la primera vez que mi mamá viajó conmigo muchas horas, la primera vez que dejé mi casa para ir en busca de mis sueños. Y solo quiero compartir esto con todas aquellas que han hecho lo mismo por sus hijos, en agradecimiento también a mi mamá. Por favor. ¡Aplausos! 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 No tengo temores porque ya sé quién no me pertenece. Mira en mis ojos sin caras y el color de sus cabellos. ¿Ves? ¿Y si son dorados o si han cambiado? ¿Y tú sabes cuál es el por qué? Y si escrito está que lo perderé. Dime por favor porque su amor se muere. ¡Aplausos! ¡Senkerna, dime pronto que destino ves! Dime que me amas, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz. Dime que me ama, dame la esperanza Que me alcanza para ser feliz Y si escrito está que lo perderé Dime por favor, porque su amor se muere Tómame la mano, sin cara Dime pronto, que destino me Dime que me ama, dame la esperanza Que me alcanza para ser feliz Muchas gracias Verás que no ha cambiado, que estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar Dicen De que manera te olvidar, de que manera yo entierro Este cariño maldito que le atormenta a mi corazón De que manera te olvidar, si te miran cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Rubén Guerrero Ahora sí te escucho, Rubén Con sentimiento, compadre Aunque te falten dedos Mírame Te ves lindo Me gusta tu pelo Ya Probablemente ya No tan abajo que tengo Gracias Lo siento Pero venga, no me tenga miedo No muerdo Pero saco unos pedazos De mí Te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Este amor Este amor Ay, hermano Oh No, que yo pensé Que era la única Que estaba mal del corazón Digamos Ahora no me siento tan sola Eso es lo bueno Hasta que se portan mal Los cabros Ya Vengan con los chiquillas Dice Este amor Apasionado Hasta todo alborotado Por volver Voy camino A la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Tranquilén, tranquilén Y volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver Y volver 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 Hasta el campo otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Que ingrato Que después de haberle dado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo gozará Sabrá Dios quién Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me digas Que te vaya a olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Y la pueblo se ríe Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente No hay tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Que ahora el que tiene Es imposible Porque es más fácil Que los vuelva yo a querer A que los olvidé A que los olvidé A que los olvidé Y para todos los enfermos del corazón Ya no puedo Me levanto pensando en ti Ya no quiero vivir así Siento angustia en mi pecho hoy Corazón Necesito curarme de este mal de amor Evitarme tanto dolor Y gritarte que quiero tu corazón Corazón, corazón Es lo que siento Corazón, corazón Estoy sufriendo Corazón, corazón Corazón Respárame Corazón, corazón Róbame un beso Corazón, corazón Yo quiero un beso Corazón, corazón Corazón No me dejes así Y la palma se ríe Lo que siento Es una gran pasión por ti Pero ya no quiero sentir Las tristezas de este dolor Corazón Me libero Y te pido con emoción Que le besa aunque sea una opción A este fuerte y enamorado Corazón Corazón, corazón Es lo que siento Corazón, corazón Estoy sufriendo Corazón, corazón Corazón Respárame Corazón, corazón Róbame un beso Corazón, corazón Yo quiero un beso Corazón, corazón Corazón No me dejes así Imposible no mirarte y derretirme Imposible escucharte y no rendirme Y mi corazón Aún siente un gran dolor Imposible no mirarte y derretirme Imposible escucharte y no rendirme Y mi corazón Me grita Y la palma se ríe Corazón, corazón Corazón, corazón Ese sufrimiento Corazón, corazón Corazón No es para mí Corazón, corazón Róbame un beso Corazón, corazón Yo quiero un beso Corazón, corazón Corazón No me dejes así Óyelo Corazón, corazón Es lo que siento Corazón, corazón Es el sufrimiento Corazón, corazón Corazón No es para mí Corazón, corazón Róbame un beso Corazón, corazón Yo quiero un beso Corazón, corazón Corazón No me dejes así Corazón, corazón Muchas gracias Oye, espérame un poco Oye, que están en llamas Ya, bueno Se sacaron un salú ¿Qué andan en pareja hoy día? ¿Qué andan con el pololo, la esposa? La voy a... ¿Alguien anda con el amante? Iguars Iguars Pololo Quiero brindar por el amor Quiero brindar por ese sentimiento puro y único Salud Salud ¿Alguien embarazada? Pero en la noche lo estarán Hoy estoy más enamorada que antes ahora Bueno Hay un momento en la vida Que es maravilloso Uno va caminando Y de repente ¡Puaf! Se encuentra con el amor Bueno, eso A mí no me ha pasado todavía Yo voy Busque que busque Y no encuentro Me pongo lente Hago todo lo que puedo hacer Pero no pasa nada Pero yo sé que hoy No, no, no A mí me gustan altos Oye Yo sé que hoy Aquí hay gente alta He mirado Hay varios guachones altos Están Están Altos buenos Porque Esta noche aquí En esta carpa maravillosa Después vamos a presentarla Al hombre barbudo Y todo Estamos Yo lo sé Que tú y yo Esta noche aquí Vamos a encontrar A nuestro primer amor Si van a gritar ¡Griten fuerte! ¡Nada que a media la vida! ¡Primer amor, ven! ¡Que te estoy esperando! ¡Dice! En el patio del colegio Escuchando una canción Y su mirada Que viene y que va Sola en un rincón Latiendo mi corazón Es un juego compartido Como se juega entre nos Y yo te cuento Secretos de amor Que no hay nadie como tú Que un sueño haga realidad Mi primer abrazo Un beso nervioso Me dice en tus ojos Que algo pasó La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Mirofotos Te revista Por si alguien se parece a ti Soy tan feliz Soy tan feliz La primera vez Que tomo tus manos Yo sé que tú eres Mi primer amor Mi primer amor Mi primer abrazo Un beso nervioso Que te dice en tus ojos Mi primer amor Mi primer abrazo Mi primer abrazo Un beso nervioso Mi primer abrazo Un beso nervioso Mi primer abrazo Mi primer abrazo Muchas gracias Muchas gracias Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Y la palma Y la palma Y no volveré Ya no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Qué vas a aprender Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada Infiel Infiel Fue difícil entender Que me Y la palma Yo no me querías ¿Qué gran error? ¿Qué gran error? Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Que a lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no, diviértete, engorráchate Eso sí que lo hace bien, que tienes tanto que aprender Como amar a una mujer y me vas a aprender Y tú no entiendes nada de nada Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Espérate, Josué Creo que no me quedó claro ¿Me puedes dar el acorde del coro? Porque no me quedó claro si la gente estaba cantando o no Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Muchas gracias Y las palabras arriba A mí me dicen la loca María A la vuelta de mi casa vive La loca María Es una loca elegante Es una loca traviesa Me la pasa todo el día Haciendo de motoneta Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, amor Loca María, María Loca María, María Loca María, María Adiós, amor Soy el pinete que atraviesa los playones Como andado a mi caballo con una soga en la mano Estoy buscando los novillos y marrones porque todo está muriendo por la sequía del verano Soy el pinete que atraviesa los playones como andado a mi caballo con una soga en la mano Estoy buscando los novillos y marrones porque todo está muriendo por la sequía del verano Ay, compa, con mi sombrero vaquero Ay, compa, mi pistola en la cintura Ay, compa, voy en mi caballo negro Ay, compa, atravesando la llanura Ay, compa, con mi sombrero vaquero Ay, compa, mi pistola en la cintura Ay, compa, voy en mi caballo negro Ay, compa, atravesando la llanura ¿Y las palmas arriba? Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Venga, abuelo! Si usted quiere comprobar Qué rica es, qué sabrosa Qué rica es, qué sabrosa Miren, chicas, así se hace Aquí mandan las mujeres A ver, espérate No sé si es con la carita y viene risa Eso ¿Qué es ahí? Muy cómodo Eso, muy bien A ver, por acá ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron eso? Pantalones marca Royal ¡Ay, Dios mío! Voy a ir tanteando Y ustedes si gritan Es porque les gusta Oye, Josué No te muevas, está congelado Igual, solo Igual Tenís pega, perrito A ver Buena Soromota Uy, Luisito Voy a tener que después ahí Pegarte una en casa ¿El señor Royal? ¿Le alcanzará para tanto queque? Espérate Es que te quieren ver de acá también ¡La policía! 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 ¿Qué dice ahí? ¿Puede señor Royal? ¡Ay, Dios mío! Lo único que espero Es que me esperís Me esperís confesar Ya Voy por acá Buena, Paul Está entrenado Está entrenado Es verdad Mira Oh, manjars Ah Por aquí Flecha Voy a tener que comprarte el arco Muy bien Por acá también Jason Ah, no Está congelado De veras Señor baterista Está congelado Le digo Hagamos un trato Un trato Tranquilé Yo cambio Una rosa Pero ustedes Tienen que pasar Algo a cambio O sea ¿Quién trajo a su hijo? Señora, no levante la mano No puede ser menor de edad Salud Don Emilio Don Emilio Yo no quería tomármelo al fondo Pero ellas me obligan Estrictamente laboral Ya Tranquilé Intranquilé Hoy estaba fuerte Los veo azules Ah Espérense Quiero dar las gracias Esta noche Por todo su cariño Y su amor Quiero decirles Que estoy muy contenta Por estar acá Y que estamos Estrenando El primer concierto De esta segunda etapa Del año Aquí Y estábamos muy nerviosos Pero ustedes han hecho Que esta primera vez Para nosotros Haya sido Increíble Y por eso También quiero decir Que ese aplauso Se extienda Para todo el mariachi Músicos Roadies Sonidistas Iluminadón Nuestro Yaco Que nos maneja Para todos lados Mi madre también Que siempre me acompaña Pero esta vez No pudo estar acá Mi hermano Que es como un manager Guardia Espantador de Jote Y todo Nosotros somos La familia MJQ Y estamos muy Muy contentos De estar con ustedes Y eso no hubiese sido posible Sin la invitación Del señor alcalde Que se me perdió Pero de verdad Le doy La gratitud A toda la ilustre Municipalidad Por invitarme A celebrar Su cumpleaños Junto a ustedes Estoy más feliz Que la Yashu De verdad Bueno El lunes Véanme si por favor Voy a estar Con la media ojera Bueno Esta noche Traje algo más Para entregar Que mi canción Y mis mariachis Voy a entregar También algo Que llevo cuidando Hace muchos años Lo tengo ahí Guardadito Guardadito No se lo entrego A cualquiera Porque tengo miedo Que le pueda pasar algo Pero aquí esta noche Se los voy a entregar Porque ustedes Se lo merecen Que miedo Les voy a entregar Mi corazón Pueden hacer lo que quieran con él Mientras más cochino Mejor Y los vamos a riar ¿Qué puedo hacer? Si no estás Ya te vas Si me dejas llorando Tu adiós Perdida Es mal Mi piedad Me aparece del brazo Viendo Queriendo olvidar Mi vida Y ahora te vas Y no me dejas Esperanza Te vas Sin un poco De compasión Y mi empeación Herida Aún espero Rogando Que algún día Vuelvas conmigo Tengo valor Y tiempo Y tiempo Para esperarte No me sobra El cariño Pero sobra Voluntad Dice Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Siento cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Siento cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Dice Ay, ay Ay, ay No tengo edad Para amar La verdad Yo no sé Cómo pude caer Tan bajo Te perdí Saber Del error Que te hice Marchar Fue mío Y ahora te vas Y no me dejas Esperanza Te vas Y no un poco De compasión Y mientras yo Querida Aún espero Rogando Que algún día Vuelvas conmigo Tengo valor Pintiéndome Esperarte No me sobra El cariño Pero sobra Voluntad Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Sin tu cariño Sin tu cariño Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Un, dos, tres, y Tu corazón Me está matando Lentamente Me falta todo Sin tu cariño Tu corazón Tu corazón Me está matando Lentamente Si no regresas Pronto Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Ay, ay Voy a enfermar Muchas gracias Buenas noches Gracias Y así se despide Una de las estrellas Máximas De nuestra música La gran María José Quintanilla Por cierto Que ha dejado huella Y un encanto Espectacular Y el público Que ha enfermorizado Ha cantado Todas sus canciones Felices de tener A la sobrina De Chile María José Quintanilla Se va La recibimos Con mucho gusto De nuevo María José Por favor Te invitamos A subir al escenario Para que recibas El cariño De toda la comunidad Del Tabo De las Cruces De San Carlos De Playas Blancas Del Tabito En fin Guayilemu Por favor Vengo a tomarlo Un placer Un honor Tenerte aquí Yo creo que el aplauso Tiene que ser más bello Más bonito Para esta estrella ¿No? Ella nos ha traído Un regalo Que es su música Sus canciones Pero nosotros Queremos retribuirla A través De un obsequio Que tiene preparado Para ti El alcalde De la comuna Don Emilio Jorquiera Romero Y que está Representando un poco Las imágenes De la comuna Del Tabo Y además El respeto Y cariño Por tu trabajo Discográfico Y por cierto Por tu especial cariño Con este público Que hoy Se ha reunido Para celebrar Para celebrar Los 106 años De vida De la comuna Del Tabo Queda mucho Por delante Pero No hay que despedirla Solamente con aplausos Sino que también Con mucha música Se va María José Quintanilla Muchas gracias Muchas gracias Gracias por Este recuerdo Gracias Tranquilé Ya va Ya pasa De verdad Quiero darle las gracias Por su cariño Son muchos años De trabajar en esto Y no pude Haber elegido Otra Pepe Graba y mándaselo A la alcaldesa No Mis tías Que están ahí atrás Gracias tías Les rogué Que vinieran hoy día Gracias Después les pago Muchas gracias Yo estaba diciendo Que no pude Haber elegido Otra profesión Soy muy feliz Haciendo esto Me siento muy orgullosa También De De estar con Estas flores Tan hermosas Y me refiero A todas las flores Que están aquí De verdad Nos preparamos mucho Y Hay un Medley Preparado Para ustedes Que Hizo con mucho cariño El señor José Él se dedicó Juntó Por todo su tiempo Que ahora no tiene Tanto tiempo Porque está ocupado Entonces Él juntó Estas canciones Que son de mi primer disco Que tengo el placer De que es el disco Más vendido En la historia de Chile Y el señor Josué Oblitas Las unió Para que no se pierda En ninguna Por favor Maestro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dice Y me pregunta Y me pregunta Y hasta ahora Lo supe De repente Cuando oí pasar La lista Y el día No estuvo presente El de la mochila Soy El de hojita Me dejó Creer Ingenietud Y bajas Calificaciones Me arrecreo Quiero salir No me divierto Por nada No puedo leer Ni escribir Me hace falta Su mirada Ay, 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 ay Dice Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Me contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Me contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Dice Ay, 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 ay Canta y no llores Se alegran Cielito lindo Los corazones Solitaria Camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altalera Preciosa Y orgullosa No permiten La quieran consolar Pasa Pasa luciendo Su real majestad Pasa camino Los mira Sin verlos jamás La vikina Tiene pena y da La vikina No conoce El amor Altalera Preciosa Y orgullosa No permiten A quien la consolar Dicen que alguien Ya vino Y se fue Dicen que pasan Las noches Llorando Por él Muchas gracias Que digan Que soy durmita Y que me traigan aquí México lindo Y querido Si muero lejos De ti La vikina La vikina Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar Quiere cantar Su alegría A mi tierra mexicana Vola tanto A sus volcanes A sus praderas Y flores Que son como Tarismanes Del amor De mis amores México lindo México lindo Y querido Y querido Y querido Que me traigan Que me traigan aquí México lindo Y querido Que me traigan aquí Si muero lejos De ti Muchas gracias Buenas noches Señoras y señores Esta es la defendida de una gran estrella de la música chilena Una gran mujer Una gran señorita Una gran cantante Toda su simpatía Todas sus canciones Hoy día En la gran festividad de los 106 años de vida de la comuna de El Tabo Con un gran aplauso despidamos a María José Quintanilla A la gran parte Para las otras Todas sus paredes Con dispersiones Muchos Necesito 다 Ma